A veces pienso que tu voz sabía primaveras A veces lloran mis palabras cuando pienso en vos No pude preguntar a nadie por aquel camino E hicimos de la nada el cielo con una canción No sé quién dijo que te fuiste lejos Si el anacleto del viento se quedó sin un amor Jujuy en flor lloraba desde el cielo, lágrimas azules Yo fui a encontrarte donde tantas veces cantamos los dos De pronto me sentí pensando en lo vivido ¿Por qué te fuiste a andar la noche si llegaba el sol? Pero no importa, oye hermano mío, cuando vuelvas por el río hablaremos Desde adiós, no sé, por ahí tal vez yo vuelva a verte No sé si cantaremos otra vez El corazón anaranjado que anda entre la gente Ya no vendrá Jujuy, mujer opabular de amor Hermano mío, no sabes lo que se siente Si el anacleto del viento se quedó sin un amor Por Santa Rosa dice que te vieron jugar con los niños Y en el solar de Pumamarca se escucha tu voz Si tu alma es un altar donde te rezan mis canciones Si un ángel de siete colores te lleva hasta el sol Te juro que en las noches tengo prisa Si aparece tu sonrisa desde el fondo del cardón En tu violín de chanca chanca y tu achamama Regresará cada febrero cuando cante yo Y en un quimérico suspiro nos iremos lejos A preparar aquel cortejo con la albahaca en flor Y el carnaval vendrá de los ayeres Para que cante Paredes a Jujuy Con tanto amor No sé, por ahí tal vez yo vuelva a verte No sé, cantaremos otra vez El corazón anaranjado que anda entre la gente Ya no vendrá Jujuy, mujer opabular de amor Hermano mío, no sabes lo que se siente Si el anacleto del viento se quedó Sino el amor No sé, cantaremos otra vez 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 No sé, cantaremos otra vez